Hola amigos de YouTube, en el video anterior les había mostrado muy por arriba una celda de hidrógeno que me habían enviado que es esta que vemos acá y hoy la vamos a desarrollar, la vamos a ver completa y cómo funciona también con todos sus datos técnicos vamos a hacer algunos experimentos para ver la producción, para ver todo lo relacionado con esta celda vamos a aclarar una cosa desde un principio, esto que tenemos aquí es una celda de hidrógeno casero pero el hidrógeno y el oxígeno salen por una sola manguera, o sea están mezclados los dos gases y esto torna al gas hidroxi en una mezcla muy pero muy explosiva y peligrosa en cambio este tipo de celda genera también hidrógeno y oxígeno pero como pueden ver lo hace por separado esta celda como pueden ver no consta ni electrónica ni de placas planas como es esta acá sino que son varios tubos de inoxidable que hacen las veces de placas cilíndricas y están conectados todas estas placas o tubos directamente a la tensión eléctrica que se conecta acá en el borne negativo se forma el hidrógeno y aquí se forma el oxígeno como es esta celda que parece un tanto compleja verla así como les decía son directamente tubos y vamos ahora a destaparla para que vean que es lo que hay aquí dentro estos son los cables de conexión van a ver lo que es la simpleza de esta celda las placas llegan hasta acá nomás estas placas esta también llega hasta acá y el único nexo que hay entre ellas es el electrolito o el agua destilada con soda cáustica que es la que usa en este caso simplemente la conducción eléctrica entre positivo y negativo se hace a través del agua que por eso se le pone soda cáustica o hidróxido de sodio para que se haga conductor y sea como un cable digamos que va hacia allá nada más que eso esto es la celda luego pueden ver que aquí se va a generar el gas ese gas va a salir por esta manguera y va a entrar a ese burbujeador por la parte de abajo y por la parte de arriba va a salir el hidrógeno o el oxígeno según cual es el de los casos esta celda funciona con 12 voltios y aquí está la fuente de alimentación que uno la conecta a 220 voltios y acá entrega 12 voltios en la salida por estos cables que tenemos aquí para conectar les comento que el electrolito está hecho con agua destilada y en este caso yo lo comencé experimentando con el 2% pero realmente consume muy poco y produce muy poco entonces lo tuve que elevar a casi el 10% vamos a hacer la conexión acá tenemos agua con un poco de detergente y vamos a poner la manguera una en cada uno para que hagan algunas burbujitas y ahí comienza a funcionar la fuente como ven tiene un cooler que se pone en marcha y pasará a escuchar el ruido para que la enfríe observen ustedes como comenzó a generar hidrógeno y aquí en este tipo de celdas no me pregunten por qué porque recién la estoy experimentando por ejemplo está saliendo hidrógeno pero no sale oxígeno pero no es que no lo esté fabricando se está quedando acumulado acá están a la misma presión pero esto trabaja así largo un poco de hidrógeno un poco de oxígeno y también va cambiando el nivel del agua para que vean que es realmente hidrógeno lo vamos a poner acá y le vamos a poner una llamita y van a ver que explota ligeramente se quema como si fuera gas eso es lo bueno del hidrógeno que cuando está solo no es problemático de que va a explotar a volar como es con las otras celdas que están mezclados aquí hicimos oxígeno le vamos a poner un fósforo y van a ver ustedes que no ocurre nada solamente aviva la llama del fósforo esta es la producción que tiene de hidrógeno y bueno y otro tanto de oxígeno van a ir subiendo y bajando y como saben ustedes yo soy de hacer mis propios experimentos y a veces me pongo a pensar digo esta es una fuente electrónica con un montón de cositas raras que si llega a pasar algo que hago con la celda entonces que es lo que voy a hacer primero la pruebo con mi fuente de alimentación que podría ser una batería de auto o dos baterías y va a ser lo mismo aquí tengo la fuente de alimentación aprovechamos que acá el terminal está desnudo y lo conectamos acá positivo con positivo y negativo con negativo y esto ya no lo usamos más vamos a usar una fuente común esta es una fuente laboratorio que tiene hasta 29 voltios la ventaja que tenemos con esto es que yo le doy el voltaje que quiero le puedo dar menos o le puedo dar más total acá no hay ningún problema que le demos el doble le vamos a poner un globito que yo ya tengo aquí preparado y en el otro vamos a poner también otro globito tenemos dos globos acá el rojo es hidrógeno y el otro es oxígeno vamos a ver ahora que tienen presión igual de los dos lados a ver qué es lo que hace si sube más uno o el otro vamos a ver cómo se van a manejar ahí estaría en 12 voltios como estaba con la fuente original ven como comienza a inflar los globitos le vamos a dar el doble 24 voltios ahí 23, 24 para que vaya más rápido en este momento está saliendo más oxígeno y menos hidrógeno pero dentro de un rato se van a equilibrar ahí está mermando en el oxígeno y comenzó a andar el hidrógeno tira mucho más seguido ahora y lo va a alcanzar rápidamente ya lo alcanzó prácticamente y ahora quizás lo supere o sea que acá tenemos directamente los gases por separado realmente está muy muy bueno ya lo comenté en el vídeo anterior las personas que le pueden interesar esto ya sea para experimentos o para lo que sea la página es StirlingKill.com ahí van a estar todos esos artilugios que yo mostré en el otro vídeo bueno aquí el globo como ya vemos está bastante inflado así que lo vamos a sacar de acá ahí está aquí lo tenemos al globito como pueden ver el tamaño es distinto pero se nos va automáticamente para arriba porque está inflado con hidrógeno el otro no se va a mover de ahí del piso y por supuesto si a esto le pusiéramos fuego haría una pequeña llamarada pero sin explosión haría una bolita de fuego no sé si hacerlo o no qué dice mi pebé bueno vamos a desconectar la celda vamos a parar y le vamos a meter un fueguito algunos dirán que soy miedoso otros que soy precavido otros dirán que soy loco pero vamos a ver vamos a ver es la primera vez vamos a ver qué es lo que pasa auténtico carachá explotó un poquito hizo una pequeña explosión la explosión es un poquito más que la que hace un globo con aire cuando se revienta esto fue un poquito más fuerte pero les puedo asegurar que esa cantidad si fuera hecho con esta celda ese globo yo estaría sordo en estos momentos y no sé que hubiera pasado es tremenda cuando está el oxígeno y el gas mezclado y vamos a ver que lo que nos quedó acá es el oxígeno solamente explota como si fuera aire común bueno amigos no sé si este vídeo les habrá resultado interesante a mí me encantan estas cosas y más cuando los hago en tiempo real con ustedes mismos o sea que los descubrimos juntos y cualquier cosa si alguien está interesado en estos gadgets ya saben en la descripción del vídeo les estoy dejando los enlaces de la firma sterlingkid.com recuerden suscribirse darle me gusta activar la campanita y compartir estos vídeos para poder crecer un poquito más cada día amigos será hasta que nos veamos y vamos a ver más los huevos si se han quedado y a este paso la imagen acción la imagen que hay un poco más que el cuidado te hablas el momento que se ha asistido que la imagen